todo lo que he aprendido en el máster ya lo estoy aplicando desde de hecho desde que empecé con las primeras clases y tal ya empecé a aplicarlo y de hecho he construido un modelo de negocio para el máster que empezó a aplicar mi empresa mis estudios base están dedicados al ámbito de empresa ciencias empresariales empecé con un par de másters que me complementaron mi educación y al final todo fue para virar a la industria del videojuego en la cual pues dirijo una de las empresas más importantes de españa el máster ha sido bastante práctico no ha sido ningún inconveniente que sea online a mí me ha venido particularmente que tengo hijos un trabajo todo de madrid me ha venido perfecto